Los alumnos de educación infantil y primaria han vuelto a las aulas después de las vacaciones de verano. El alcalde Pedro Royan y la confajala de Sanidad y Educación Carla Picazo han visitado a los pequeños en el segundo día de clase de este nuevo curso que llega con grandes novedades, como la enseñanza bilingüe en dos nuevos centros. Para los niños dentro de lo que es la normalidad de iniciar un nuevo curso, pero con una extraordinaria novedad como es el de comenzar ese programa de bilingüismo que la Comunidad de Madrid de manera gradual va implementando, cada vez pudiendo atender a un mayor número de escolares de la región. Y en este sentido, pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque no solamente es el Pinocho quien comienza este programa de bilingüismo, sino también el Antonio Machado. Así que, por tanto, se va implementando de una manera notable ese programa de bilingüismo. Además, el regidor Torrejonero también ha visitado uno de los institutos de la ciudad en los que se ha puesto en marcha por sexto año consecutivo el Plan Antinobatadas, un dispositivo especial para evitar las gamberradas que se aplica sobre todo en los horarios de entradas, salidas y tiempo de recreo y que se ha vuelto a poner en marcha debido al éxito obtenido en años anteriores. Hemos conseguido que forme parte del pasado esos desagradables y lamentables escenarios de algo que pasaba a ser de una broma a vejaciones y situaciones, francamente, muy desagradables. Una nueva temporada escolar en la que se han matriculado cerca de 20.000 alumnos en Torrejón de Ardoz entre Educación Infantil y Primaria y los estudiantes de Secundaria. Para ellos, los mejores deseos. Desearles que tengan un curso extraordinario en el que se cumpla la misión, que la misión principal es inculcar conocimientos a nuestros hijos, pues con la suma de todo, pues el que podamos tener hijos y que de mañana sean personas adultas y comprometidas con su sociedad y con el objetivo de mejorar el entorno de la vida sin cuenta.